Nos dirigíamos hacia el desierto, pero antes necesitábamos el beneplácito de estos animales tan cabezones. Buenos días, Mr. Camel. ¿Podría yo subirme a su joroba? Sí. ¿No? Please, 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 please. ¡Ay, pala! Casi me pillo a mi taco. Es porque soy feo, ¿verdad? Y si me pongo algo en la cabeza para que no me veas... Hmm... ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!